... Seguimos profundizando en las presuntas apariciones de Ligerón. Hemos estado hablando aquí hace un momento de lo que serían las donaciones, su montante. Estamos intentando averiguar exactamente qué es lo que hay alrededor de eso. Hemos llegado a Carmen López, a la vidente que afirma vir a la Virgen, a través de una oferta de 20 millones en concepto de herencia. Ese es el planteamiento que hacen los reporteros del programa para ver qué es lo que pasaría con ese dinero. Pero no estamos seguros del destino del dinero. Vamos a verlo. De nuevo conseguimos hablar a solas con la vidente y su marido. La excusa es la forma de pago de los 20 millones de pesetas que supuestamente donaremos a la hermandad Virgen María con la bola de luz. Le estaba comentando a José Antonio que es la forma de pago, porque me decía de ir entregándolo poco a poco, pero nosotros venir tan así, tan así, a menudo no podemos por trabajo y por cosas. Entonces, si lo pudiésemos ingresar en una cuenta, poco a poco, o bien hacemos un pago de dos veces trayéndolo aquí. Seguro que eso me va a hacer que lo traigan aquí. Yo he dado la opinión ahora que yo... Una vez y después ya nosotros, ¿no? Seguramente debatíamos, ¿no? Nosotros nos vamos así y que... ¿Qué podáis ustedes, verdad? No, claro, claro. Y, claro, a la aceleración, porque... ¿Queréis que sea lo mismo o no? ¿Eh? Que no se entere como así, ¿no? No, mejor que no... Entonces, nosotros diríamos... Hombre, si se enterase tampoco nos iba a molestar, ¿no? Pero... Eso es lo que tenemos publicidad. Un poco... Entonces, nosotros diríamos... Toma, hermano, un anónimo. Le damos, por ejemplo, por ejemplo, X. Cuando pase el evento de viajilla, se da mucho poco. Toma. Otro anónimo. Claro, lo van diciendo ustedes como que han venido anónimos. Le decimos un anónimo. Toma. Cuando pague una semana, nunca se se le muriendo. Y nunca la misma cantidad. ¿Entendés? Vamos a tomar. Tampoco quiero que sea oculto, ni quiero que... Para dar lo pasado, para que la gente tampoco... Para que no vea que es una cantidad gorda. Es muy gorda. O sea, que yo de esa forma como yo puedo hacerlo. Para que sea más... Más escondido. Claro. También por Hacienda, por todo lo que... Por Hacienda, que la gente te pega un... No te pega la roja que te... Si recogemos ese dinero, nos quedamos con él. Y lo tenemos que meternos en el banco. Si no empezamos la obra poniendo a hacerla. Y no tenemos que meternos en ningún banco. Si no vamos haciendo la obra. Claro. Y no lo tenemos que ingresar ni nada. Claro. Ya lo van administrando ustedes. Se va pagando y repartiendo y... Y no se sabe cómo es. Es que no lo queremos meter en el banco por eso. Porque si empezamos la obra, pues ya lo tenemos. Para ir pagando los materiales, las cosas y... Y que así, pues, está descubierto que la pierna te pega a dar acá. Han sido muy rápidos en su respuesta. Y la forma de pago ha quedado clara. Parece que alrededor de Carmen todo es un halo de divinidad. Pero cuando se habla de dinero, ese halo se vuelve de lo más terrenal. Carmen y su marido son los únicos que gestionarán el donativo. Claro, no, y si además... Yo es que había pensado, yo digo, pues lo ingresamos en la hermandad. Como nos dieron un número de cuenta para afiliarnos, para asociarnos. Yo digo, pues lo ingresamos ahí en el número de cuenta de la hermandad. Pero lo que pasa es que la asociación está colocada en el banco. Y él no quiere tampoco que allí en el banco se reciba tanto dinero. Que es lo que no adquiere, porque los cinco millones que nos dieron, que es lo que tenemos nosotros para comprar el sitio y empezar a arreglar el papel y eso que nos lo dio también un muchacho anónimo. Eso, pues, sí, también tiene el banco. Por eso es que el banco no quiere meter más dinero a vida. Ahora, si no sale el sitio, lo tiene que sacar para comprar el sitio. Nuestra sorpresa va en aumento cuando descubrimos dónde quieren esconder los 20 millones de pesetas y quién cuidará de estos. Nosotros aquí hemos estado unas veces y la madre nos ha hecho eso. Cuidado, porque van a venir gente a molestarla o cualquier cosa. Miguel Luque, usted había oído hablar de ese dinero. ¿Es normal que Carmen López maneje ese dinero de esa forma? Que lo guarde en casa. Perdón, vamos a ver, mira. Yo te puedo decir que Carmen se ha pegado de algo de ignorante. Carmen no va con mala fe. Carmen ese dinero no lo quiere para ella. Ese lo quiere para obras benéficas. Para darlo aquí, en esta... Pero dice que no quiere que pase por la hermandad. Perdón, ¿qué? Debajo del sofá. Bueno, pero eso lo dice porque le están diciendo que no... Bueno, pero esto pasaría... No, le están diciendo que no. Pero eso es porque ya se va a comprar un sitio. 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 De uno en uno, por favor. De uno en uno. Carmen quiere ser yo para hacer obras benéficas. ¿A usted le había hablado de ese dinero? No. Ha pasado ya dos semanas de esto. No, pero me había hablado de otras donaciones que habían hecho. Porque es que yo últimamente a lo mejor he ido el jueves, que hubo mucho movimiento allí. Pues es una donación importante como para que no se lo comunique. Pero, perdón, me dijo, me dijo, mira, me han dado una donación primera de 5 millones el mismo día que lo hicieron. Y después me dijo a los 3 o 4 días, me dijo, otros 5 millones han donado para la casa de acogida. Y si hubiese tenido tiempo de hablar de esto, porque últimamente Carmen ha estado preocupado con otras cosas, seguro que me lo hubiera hecho igual, con toda la confianza del mundo. Mira, yo digo una cosa, perdón, 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 un segundito. Mira, esta señora el dinero no lo quiere para ella. Si ha pecado de algo, pues de ignorante, ¿eh? De ignorante, sí. Esos son manifestaciones particulares de interés o de intención. Pero hay dos cuestiones que a mí me dejan bastante atónito. La primera, que el señor marido aparezca por ahí diciendo que la Virgen María actúa como una especie de guarda de seguridad y va determinando, ojo, quién viene aquí, que es maligno. Tenemos que... Déjeme concluir, por Dios. De acuerdo. Bien, digo por Dios porque ustedes creen en él. Yo no creo, pero en fin, por Dios. Y eso significa que la Virgen María, por lo que se ve, es bastante espectacularmente extraña. Porque con la misma capacidad que tiene de advertirles del maligno que le va a tocar el dinero, es incapaz de advertirles de que hay una cámara que está grabando y que todo lo que están haciendo es poniendo en evidencia una cuestión que significa sencillamente codicia. Con una cuestión suplementaria. Y es la siguiente. Qué casualidad que cuando aparece una importante donación, qué casualidad el interés no es que pase a la cuenta corriente de la hermandad, que es lo lógico, sino que pase a lo que terminológicamente se llama el calcetín. O sea, ahí debajo y que cuidado con Hacienda que nos pega una haraca. Perdón, primero. Oígame, eso se llama aquí y en Sebastopol dinero negro. Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente, haya ustedes, pero cuando lo que se determina es, ojo con Hacienda, vamos a guardarlo, no va a pasar por el banco, esto lo vamos a hacer de esta manera, a mí, francamente, lo que me recuerda es lo que yo siempre me he encontrado en todas las asociaciones parecidas. Y es que al fondo a la derecha, después de la trascendentalidad del más allá, lo que ya es la inmanencia, lo directo del dinero. Yo hace muchos años tuve un pleito con una secta y detrás de todas las historias metafísicas lo que había era dinero, dinero y dinero. Y yo aquí lo que encuentro es que en cuanto aparecen 20 millones al fondo a la derecha, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Usted no se ha enterado de lo que ha dicho? ¿Usted no se ha enterado de lo que ha dicho? ¿Lo van a meter para sacarlo ya, que esos terrenos están ya comprados? ¿Lo van a meter para sacarlo ya dentro de dos días? Eso lo haría cualquier persona. A mí me lo dan hoy, pasado mañana lo tengo que dar y a lo mejor yo no lo meto en el banco. Sí, señor, nos dijeron que iban a recibir, pero no ellos, porque eso es para la hermandad. Yo no lo sabía. Una cantidad. Tú no lo sabías porque no vas. Sí, porque no. No, pues a la vista está, está ahí. No, no, no. Sí, pero sí. Estamos allí, porque eso no es para la hermandad, no lo decía. Porque seguro que eso es para la hermandad. Han investigado, pero es para la hermandad. Es que si Carmen ha pegado algo, es de irnante. Así que eso es para la hermandad. Perdón, dejemos esa y pasemos a otro tema económico. Venga, hijo. Jesús Torvado, la noche que tú estuviste allí, un primer sábado de mes, como todos los primeros sábados de mes, te tocó el número 3.400 en la sesión de curaciones mediante imposición de manos. alguien te recomendó que lo que podías dejar como donativo eran 5.000 pesetas a partir de ¿tú vistes otra gente que dejaba dinero? ¿pudiste ver a alguien? ¿cuánto dejó? no lo sé supongamos permítanme terminar el argumento